No se lo pueden perder, el próximo programa compartiendo la visión aquí, tu programa favorito de todos los martes. Tengo una invitada muy especial, una voz celestial, Rocío Cereceres. Hola, ¿qué tal? Soy Rocío Cereceres y quiero invitarles a que escuchen este sencillo que se llama Que Venga la Lluvia, que habla sobre la necesidad de que Dios nos inunde con su presencia. Así es que espero que sea bendición para ustedes y que sigan escuchando su programa compartiendo la visión. Que Dios nos bendiga. Así que no se lo pueden perder, los esperamos. Que venga la lluvia, que tu gloria baje hoy. Anhelamos tu presencia, abrázanos Señor. Gracias por ver el video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!